No tendrá el suyo, claro. Vamos a hacer el FEM y luego ya nos preocuparemos por lo otro. Sí, claro. Está claro que si te lo pide para el título, es que no es algo que hagas a base. Estos bichos ya estaban cuando hicieron la temporada 1. Bueno, igual sí, eh. Sí, solo que en la temporada 1 tenían como 200 menos polígonos. Hostias, las tres bichas estas. Acabas de mirar por primera vez la pantalla de la de OK. Pues probablemente. Reci se ha hecho un spoiler free. ¿A por qué vamos inicialmente? No sé, una de ellas. El que está activo. Se van a ir. Ah, bueno. A ver. Ah, por esa vamos, vengas. Por esa, ¿cuál? Esa. Ah, vale. Vosotros sabréis... Hostia, ¿qué pasa aquí? Ah, ¿le puedo pegar? Ya hay que tirarse de aquí. ¿No? ¿Y qué? ¿A dónde te lo ponen? ¿No te marcan dónde...? Pues al rojo CC el rojo. Ah, vale. Aquí, aquí, aquí. Hay que... CC el rojo, CC el rojo. Y hay que correr detrás del azul, creo que es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Vale, eh... Acabamos. Vale, es... Es la misma mecánica que en normal, solo que no se ven las áreas una vez que te las enseñan. Y hay que adivinar cuál es el que hay que CC el rojo. Y espero que sean todas iguales, porque como tenemos que adivinarlo cada vez... Venga. Creo que es rojo e irá detrás del azul, ¿no? Ya veo el golem de Dark, es perfecto. No, porque el verde... El verde era donde está el azul. Venga. A ver, lo vemos ahora otra vez. Pero ahora ya sabemos lo que hay que hacer. Creo que es CC el azul y quedarse dentro del rojo, eh. Vemos ahora, vemos ahora, a ver. El área que dejan libre... No, es que esto... Piensa que se invierten, joder. Vale. Es invulnerable, ¿no? Este deja por fuera... Vale, es CC azul detrás del verde. CC azul detrás del verde. CC azul detrás del verde. CC verde. CC verde. Seguro verde también, pero... Es verde. Yo diría que es CC el verde. Es verde, 100% seguro. Sí, porque mira, el rojo. El rojo es Tisk que está a su lado. Y no sé si lo habéis fijado, pero es distinto. O sea, que es random. Sí, sí, es random. Bueno, tendrá ciertos patrones. Para recordar, cuando se le hace CC... Cuando se le hace CC, se invierte el donde van a pegar. Ah, bueno, pero... Solo se invierte el que le hace CC. Los patrones son siempre los mismos, eh. Creo. Sí, son los tres que hay. ¿Eh? Hay tres patrones. Vale. Este nos deja libre fuera. Este nos deja libre este lado. Es verde, ¿no? De verde, de verde, de verde. De verde. Verde y cerca del rojo. Y vamos, y vamos a rojo. Ah, vale, ahora sí. Ahora te ilustra. En el normal era el primero verde. Creo que sí, de hecho. Eh... Creo que sí. Vale, ahora el tanque es el que está más cerca de ese. Eh... Esa caída. El tanque es el que está más cerca. Para mí. Pero no vengo, ¿no? Ahora. Ahora. Tenía pinta de que... Y me lo llevo. Y sí, tenía pinta. Es que pudo. Eh... Hay que meterse. O fuera. O fuera. En cualquier caso no está en el circulito. ¿Portal? Es que hay un portal de puerta. Un negro que se trajo ahí el portal. Eh... ¿Eh? Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Aquí es una puta mala suerte, colega. Fuera. Fuera. Fuera, fuera. Fuera, pero fuera, fuera. Fuera. Fuera del área. Bueno, vamos a comer las tortillas. Ahí se pudo. Uff. Polaiga, como me mete. Por cada uno que hizo mal esta mecánica ha lanzado una onda, básicamente. Bueno, yo os he lanzado una onda de talento. Eh... Alguien más tiene el tanque. Hay que mover al bicho. Dentro. Dentro. Dentro, dentro. Dentro, dentro. Dentro, dentro. Creo que vino por mi. Ahora que nos fin. Ah, no. Tiene un Tid la marquita. Tenme yo. Cuando se pone un circulo alrededor, marca con zona blanca, un poquito blanco y flechas donde hay que estar. El primero valía afuera y dentro, el segundo fuera y el tercero fuera dentro El circulo rojo es caca y donde no hay flechas es caca Aunque te mandes ali el tanque se puede quedar dentro porque solo lanza una de las ondas que una sola tampoco Si pero bueno mejor que mejor esquivarla Si Que no me cuesta nada y puedo volver con el martillo Vale a ver quien toca ahora Verde Es siempre verde Verde Tiene pintas si Vale los dos Si pero dentro incluso Si No hay que ser Si Un poquito es Fuera 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 Vale, hay que salir de aquí. Vamos a ir dentro y nos piramos. Que también podéis ir a hacerle CC. Si, también lo podemos hacer para invertirlo, pero entre que vamos a hacerle CC ya. Vale, esto que ahora baja otro ahora, ¿no? Si, si es el verde hay que estar lejos de él, no haga su mierda. Ah, hay tres túneles ahora, eh. Si, ahora hay dos. Lejos, lejos, lejos de él, lejos de él. Si lo CC'ais, eh, avisad, eh. Si lo CC'ais, nos morimos ahora mismo. Si. Cuanto más lejos estéis del verde, menos daño hace. Si, déjame. Eh, tengo cosa verde. Pues vete, vete, vale. Es un malo. Vale, alguien ha... Aquí si os toca una mecánica, piraros a una esquina, a dejar el... a dejar la marca, eh... Dios, que maldad. Hacerle CC, hacerle CC, hacerle CC. Tiempo. Sí, sí. Vale, alguien. Si os toca una mecánica, iros a estar por culo y cuidado con eso. Sí, porque te lanzo una onda. ¿Qué es la flecha eso? No lo sé. Eh, es el tozo que han dejado. Buf. Aquí va creciendo. Buah, en buen sitio. El precio hay que ir a aflaterar. Hay que ir a aflaterar. Uh, 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 que está debajo. Estamos bien. No lo hacemos eso, no. Si pensaba morir ahí alguien. Hostia, el invulnerable del Get Up. No. Ah, pues no. Eh, fuera, 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 fuera. Los circuitos estos rojos no se van. Eh, tiempo. O por tiempo o por fases, creo. Eh, buf. Cuidado, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo. Pero con cuidado. Lo paseamos, paseamos. Ah, sí. Ahora baja al otro, sí. ¿Qué es? Cada 33% se va paseando. Sí, creo que sí. No lo sé. Tiene pinta. No lo sé por qué. Al 60, puede ser. Mierda. Eh, vale. Este es estar pegado a él cuando haga la mecánica. Está al revés. Uy, y embuja, vale. Corred hacia él. Bastante más bajo ese. Por cierto, estoy yo en el tanque que no vi dónde estaba Dani y Tete. Eh, quédate ahí, quédate ahí. No vi a Dani y Tete y dije, pues me puedo sacar. Eh, mecánica. No pasa nada. Tiene esa mecánica. Esa mecánica no sé lo que hace. Me ha teleportado. Me ha teleportado lo que me estaba marcando. Sí. El del teleport es un tether o como cojones se llame. Que sueltas el pozo y te teletransporta donde empezaste. Esa es la que no entiendo yo muy bien. ¿Qué es daño? Lo doy. Eh, no la hagáis Tete. No la hagáis Tete. No la hagáis Tete. No la hagáis Tete. Ahí voy. Uf, ese pozo ahí en medio está muy, muy mal. Parece que no se van nunca los pozos en CM. Se van, se van. Se deberían de ir cuando faseemos. 60. Es 60 y el último faseo es al 10%. Es 60 y 10%. Esta puta mierda que tengo yo ahora. Lo dejas fuera y te teletransporta dentro. Ah, mira. Vale, ahora sale otro puzzle. Otro puzzle hay que mirar, eh. Debería pasar un puzzle esto. O sea, entiendo que es un faseo. Una vuelta completa. A ver, un ojo. Fuera. Este nos dejaría este lado. No. Eh. Yo creo que es azul. Yo creo que es azul, eh. Es azul. Yo también, pero como no me estoy mucho a mí mismo. No. Eh, no. Era rojo. Era rojo. Era rojo, era rojo. Era rojo, sí. Ponernos tres del azul. Rojo y ponernos tres del azul. Efectivamente. Hay que aprender a hacer el puto puzzle bien. Creo que es el que toca de normal. O sea, de normal la combinación era… Eh, primera. Darme un segundo. Verde, rojo. Verde, rojo. Verde, rojo. Verde, rojo o azul en el normal. Pues a lo mejor es igual, eh. Igual sí. Ese de bufo que puso Andrade, ¿de dónde salió? Lo tenía yo todo el rato. Oh, tormento. Las mareas. Hay una de las cosas que te ponen que tienes que irte al borde para soltarla. Ahí ya me pierdo. Falla una mecánica. Imagina una vez y si ya falla otra vez me muero. Por lo que entiendo la descripción. Hay una cosa que te vincula y te dispara. Creo que es el verde el que te la pone. Y tienes que alejarte. Tiene pinta de ser esa. A mí la que no me queda clara son los tres círculos estos que nos oponen a tres personas. Porque yo no veo que hagan daño. Y tampoco deja ningún área. A ver. No hace mucho daño. A mí no me da daño. Los tres círculos tienen pinta de ser un spread. Y luego la de dejar pozos, la de dejar pozos es. La de la azul, sí. En el rojo las pone cada dos golpes gordos al suelo encima del tanque. El verde te pone una mierda que te vas lejos y cuando la sueltas lanza una espada hasta el bosque. Cuando se puso la pantalla en verde sería por eso. Pero es que eso se puso como dos segundos y ya se fue. No, te da como... Te da tiempo para correr hasta la esquina. Pues a lo mejor es que hice algo que hizo que cayera antes porque te digo. Pues no fue más de dos segundos lo que estuvo en verde la pantalla. Pues eso. En la verde te tiras y después de que la sueltes va una espada hasta el bosque. Hay que esquivar a todo el mundo. Es la flechita esta que apareció. Y en el azul es que te pone un tether. Que ves como tienes una línea que te ancla un punto. Entonces te vas a tomar por culo. Y vas a soltar un pozo donde estés y te teletransporta donde tenías el tether al principio. Pero vamos, eso es lo mismo que el normal, solo que el normal puedes sudar de las mecánicas. Es que era lo que había que tacear. Verde. Mismo orden, ¿no? Ya sé. Tiene pinta que es el mismo orden del normal, eh. Tiene pinta de que está bugueado y esto debería ser un random. Puede ser. Porque así me parece muy fácil. No tiene sentido con el cemeter, te los oculten pero ha de ser siempre al mismo orden. Deja, deja a Dani gente cerca. Me voy. Pues supongo que te lo llevas al borde para las áreas rojas. Ya sé. Bien, fuera. Hombre, ya viste que en cuanto se empiezan a acumular es un problema. Si, si, si. A ver, le preguntaba porque... Eh, cecearlo, cecearlo. Cecearlo el verde. Quedaos ahí, quedaos ahí, quedaos ahí. Si, si, si. ¿Dentro? Bueno, no sé cómo de fuerte P.K. es. Eh, cecearlo, cecearlo. Nos da tiempo. Vale, vamos a cearlo. No, no, si no nos da tiempo a bichar, ¿no? Sí, sí. Un tiro. Por los pelos, creo que sí. Y, ¿fuera? Fuera. ¿Y es mejor pesear que mover el boss? Depende de la situación. Ahí no estábamos en medio y en medio. Es que así, si te fijas, vamos dejando todo eso pegadísimo. Ah, vale, para dejar los rojos ahí. Alguien pilló el verde. Dejalo por aquí en medio. Vale, es que vi que no te acercabas y dije, antes de que lo coja Dacris lo cojo bien. Dejos, dejos. Este no lo dejas, es el de... el chupar, pero está afiando. Ah, vale. Este yo creo que es mejor dejarlo cerca del medio. Hacerle CC, hacerle CC, que no se va más espacio. Vale, esa flecha la ha dejado alguien. Cuidado por fuera, y intentar salir todos juntos encima de la chapa. No, porque esto pega duro. Creo que aquí Dani TT ya se trajo los deberes hechos. No, es que yo esta normal la he hecho ya tres o cuatro veces. Y la peña siempre muere por lo puto mismo. Hacerle CC, hacerle CC. Uy, hay que apartarse. Vale, y me fui solo. Tiene toda la pinta de que en el CM, un L para dar supervelocidad o un Scrapper. Va a estar con muchísima madre. Ya tenemos un retornar. Y eso, eh, chicos. La supervelocidad con el ulti. Chavales, las áreas, por favor. Porque ahora estamos puke. Uh, uh, que sale uno aquí. No, ahora estamos bien puke. A ver como le pegáis, que este es caster y no se mueve. Pues el único agujero que hay, supongo. O sea, como que hay otra área aquí, me parto la caja. Sé que estaba cerca, por favor, nuevamente. ¿Qué? Sí. Tengo algo a full. CC a rango, si podéis. CC a rango. O sea, trecearlo como podáis y le arrastro. Ah, me ha rasteado. Eh, chavales. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Coder, mierda! GG. Un poble. Vaya pringado, yo sobreviví. Aunque estoy en el suelo. Ups. Las estradas se preguntaron. Ahora me un segundo y tu box. Tengo la sensibilidad del ratón como a menos uno. ¿Por qué cojones? No sé ni cómo se me ha cambiado. Tampoco es sensible. El segundo a quien deja los pozos eses. Eh, al que esté marcado. Al que tenga la mecánica. O sea, te avisa, ¿no? Con la pantalla en amarillo. Creo que es que en verde. Bueno, ¿cuánto? O sea, sí, porque luego la tercera cuando te pone la azul, cuando te pone las... Y si tenéis el sonido, seguramente te haga el mítico sonido. Sí, sí, sí. Es por si no me había enterado o algo. No me fijé de que la tenía antes. Vale. Carta, ¿no? Sí, sí. Esto tiene pinta del global, en cambiar. No puede ser que Tokio sea siempre igual. Sí. Claro, igual ese típico puzzle que una vez te lo solucionas, pues ya está. Es que es la misma combinación. Sí, pero yo qué sé. Por ejemplo, en Maitrim, tío, aún tiene algo, ¿sabes? Sí. Sí. Eh, yo no puedo entrar en realidad ahí. Bien, voy a dejar las gemas, solo. Maitrim es... rompes cualquier bomba y luego... Tienes que pensar lo que tienes y dónde ponerlo. Ese plan... Oh, estoy solapando a los otros. Tengo que ir al otro. En fin, ya está ese. Pero no es un... Vete a este valor, ya está. Y nada, la Maitrim está gastando. Eh, no, no es el de color 2. 2, 6, este. No sé cuánto pega esa mierda. Si es que pensara activarla. O sea, vale, a ver, que yo tengo mi cinturezo, pero yo me quedo ahí apenas me hace nada. Ah, a mí me pega menos, os lo digo. A ver, el área esa pega poco, pero tampoco, tampoco puede estar encima, creo. No, no, no. El área roja te mata. Si te pones. Esto lo voy a infiltrar ahora. Tengo, tengo un debuff. De dentro. ¿Queremos a más? ¿Queremos o no? ¿Queremos o no? De dentro. Ah, creo que el debuff este es de no esquivar el área. El área dolcha. Que te pega más. Dice que obtener este efecto secundario tendría efectos desastrosos. Suena a morirse. Ah, yo, luego... Ah, que cuidado que sale un rojo ahí. Pasan cosas. Y luego pone que otra de las mecánicas estas elimina esa marca. Eh, vale, cecearlo. Cecear. Cecear. Es que... No lo ceceáis, no lo ceceáis. Ya estamos aquí todos. No, pero... Ese rojo. Uf. Creo que morieron de un spread que no... No vienes a poder separar. Tiene que apartarse. Uf. Como queráis. ¿Quién me está matando? El verde te pega mucho. Cuanto más cerca de él estés, más te pega. Vale, la… Es cuando está haciendo el sukar ese. Yo pensé que solo te pega cuando te metías dentro. El sukar pega porque sí, por estar cerca. Y pega bastante. Y cuanto más cerca, más fuerte pega. Tengo dos stacks de Exposer. Sí. Hasta este puto bicho. Bueno, estas alturas ya… Joder, joder si no se ve el charco este. Te sale la pantalla en verde cuando tienes el charco encima. Sí, sí. Y un ruido horrible. En plan… Ah, vas a morir. Lo que pasa es que es muy rápido. O sea, no sé cuánto tiempo da que lo… A lo mejor el verde te mueve con una espina por el tema de que sale el azul en medio. Para hacer un CC. Que no nos coincideis los dos. Estoy. Lo que sigue random es donde aparece cada uno. Aquí podéis quitar el mecha al principio. Si la agarras, que sí. Para el título hay que llevar mucho CC. ¿Quién te lo pinta? No hay que trazar las veces. Hay que trazar las veces. Joder. Me voy. No hay que trazar. Ah vale vale, el debuffo te lo pone ahora. Me voy a pirar pa' este lado. No os molestáis ansiéndolo. No es malo. Vale, o sea, la primera vez que haces esta p*** que está haciendo ahora es cuando te pone la primera carga. Ah sí, me acaba de poner una carga ahora. Otra vez. Que no lo tenía antes. Pero antes sí que la tenía. A mí me lo puso con el primero también. Sí, sí, o sea, pero algo me lo debió quitar. Lo voy a dejar aquí en medio para que ponga... hasta aquí. ¿Lo podéis hacer? Os lo agradecería. Dentro, dentro, dentro. ¿Ah? Pues... bastante complicado, eh. Si. Yo creo que esto no, eh. No, no. Yo no lo necesitaría, ya. ¡No lo cecéis! ¡No lo cecéis! No, tío, tío. El problema es que ahora tira ahí un puto pozo. Tiene pinta de que esto con buen DPS... Mejora bastante. Si. Claro, como todo. En esta vida. Juntitos. Vale. Vamos a intentar estar por este lado, supongo. Yo... Yo no movería alguna esquina. Vamos, por la esquina. Mientras que hay que alejarse. Vale, pegaos, 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 pegaos. Lo que pasa es que... Llega a CC aún, claro. Si estáis juntitos hay más putas. No sé qué coño me ha pasado. Pero... me ha salvado... ...se despelebrain. Eh... Buf. Hay que hacerse a ASU. Sí, hay que hacerse a ASU. Sí, hay que hacerse a ASU. Sí. ¿Para? Todos hacia el centro, hacia el centro Te dan frente a este... Ufff... Tu... ese pozo no condenado Vale Todos aquí juntitos Aquí... La verdad es que el healer tiene que ir de putisima madre ¿Por qué? Porque cura muchísimo más que esto La mecánica... No, no, ya digo antes Ya los paseamos No, pero tío, que da que le tenía la mecánica del... De un pojo verde El problema que tiene... El único problema que para... Vale Que para que tiene el... El healer es que tiene que estar muy cerquita siempre del normal Pero claro Pero claro Este era el de acercarse Si Si Quedaros aquí Quedaros de este lado Dos puntitos Y con... no un rojo detrás Altamente recomendable Altamente recomendable De todos estacados un chapo Vale, estamos bien Vale, estamos bien Estamos bien, estamos bien Fuera, fuera Fuera, fred Y nos hemos quedado sin un hueco Tanis, cuando te ocurres Cuando te ocurres son este boss Vale, eh... Es cada... Es cada dos... Es ese... Espera, espera Ismene, Ismene Te teleporta de vuelta Vale, vale, vale Es cada dos... Cada dos spread es cuando tiras a mi... ¡No! ¡Hostia! Mierda ¡Estoy en mal sitio! ¡Déjeme entrar! ¡Uff! Bueno, pero ahora sí Ya... ¡Oh! Eh... Cada dos... Cada dos spread Le toca a uno la mecánica del Tether Eh... Toca a rojo, ¿no? Y así te vas a la verga Segundo era rojo Sí, rojo... Rojo íbamos detrás a azul No, no era rojo Que era verde No, porque si es verde... También no... Sí, a ver... Que es azul-rojo Porque el... El rojo... ¿No? No... Todo se puede cecear uno No, puede que fuera azul Sí, puede que fuera azul Sí, puede que fuera azul En el normal solo se puede cecear uno Así que imagino que aquí también No, porque... Pues sí... Eh... Y que te queda el semicírculo, ¿no? Sí Vale, porque lo cambiaron de orden Es que... Como llega a los Tether ¿Qué es eso que hay que hacer? Que... Vas a pegar un pozo rojo Pero... Dejas una marca En el lugar... O sea, dejas una cosa azul Eh... En el lugar en el que te ocurrió la mecánica Con lo cual te alejas, te alejas, te alejas Y en cuanto que hagas el pozo Te teleporta automáticamente a donde Precidiste la mecánica Vale, o sea... Que corra... Sí, sí, sí Vas a un borde, básicamente Vas a un borde y ya te teleporta de vuelta después Vale, perfecto Y esos rojos son bastante fáciles Te vas a la verga Y tú vuelves A la verga Y el otro te pone el... El zonal cuando te... 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 Te pega el... O sea, te lanza una cosa y te... Y es cuando te pega Cuando te cae al suelo Ok Sí El otro que es el verde O sea, el verde... Sí, el verde, el que te vincula Te lanza ahí una mierda Y cuando te golpeas Cuando lo sueltas para abajo Sí La vez de llegar Es el rojo que estamos cagando En el boss Sí 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 Buffaron el... El L Healer, Untis La montaña está contenta Con... Pero lo hicieron con Daga, no sé que llevabas tú Daga Cuerno, obviamente Pues buffaron a Daga Porque rebotearon el centro Y entonces cura menos Para que ahora vas con Daga Cuerno Obviamente Tiene que ser el rojo, eh, no? El verde, sí Eh... El verde, yo creo El verde y el tercer azul El verde como si Sí, pero creo que esta es otra combinación diferente Sí, sí Es otra, otra Pues sí que es random, sí ¿Qué? Vamos a ver Parece que no es random Sino que más bien Debería ser random Pero está bogeado Sí Esta fue la última, ¿no? Como en la anterior Sí Puede ser Esta creo que es azul Eh... Hay que mirarlo con calma y ya está Hay que pensarlo, básicamente Creo que no era azul, eh? No, no, sí Era azul Porque el azul estaba tapando Todo este lado Donde estaba el rojo No sería rojo Y entonces hubiera quedado Hubiera quedado Hubiera quedado Es un lateral Era el rojo No, porque el azul El azul estaba tapando lo mismo que el verde Sí A ver Le está tapando este lado Ahora es verde Este es el verde, ahora sí Este es el verde, ahora sí Es que es que miran Miran a otra y directo O sea, claro Mira donde miran Mira la pantalla Una muralla Esta No te quedes ahí No te quedes ahí Me gusta Me gusta la idea de que sea un random Pues no nos va a costar, eh? Es a cero bajos, Juan Si, este te pongo en el de buff Si, si, ahora tengo el de buff Esta mecánica, esta mecánica tiene toda la pinta de que está muy bien Pues porque te pone que dos stacks te matan Pero luego te lo vuelve a tirar y le tira un huevo Dice que pasaran cosas malas Igual es que cagas una mierda de esas, eh Una cosa roja, no Uy, la persona está a mente ¿Qué te propone eso? Ganarlo una segunda vez sería desastroso Pues igual te cagas la cosa roja, no te matas Creo que cuando lo ganas una segunda vez lo cagas con el expuesto Que te aumenta menos de 5% también Eh, para dentro Eh, para dentro no nos vendría Nos vamos, nos vamos Lo ha jugado para fuera Oye, quien estaba ya fuera Bien, bien Bien, solo puso dos, ¿sabes? Vale, intentad estar atentos más que el DPS a la mecánica de poner de cagar un pozo Si Que jugado se pone la pantalla en verde, ¿no? Vale, eh, nos vamos para ir tras Tras Adelie ya está Si Y esta que hace aquí Y hay culitas Ahora No No, no tengo una forma ¡Puedo llevar la banda de scena! Sí Lo voy a llevar una esquina Eh, ¿recordáis lo del pozo? Vale, es que igual 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 el disparo ese nos puede dar a cualquiera No, 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 te pone la mecánica, dejas el pozo y luego cagas ¿Y seguro que el disparo del verde no nos puede dar a cualquiera? Eh, sí, te puede dar cuando vuelva Pero no, a cualquiera, a cualquiera Este es rato, lo ujo que le pone a alguien El pozo lo tiras cuando cago Lo cago la criosa, pero como... ¿Cómo? Ha salido ahí porque si no... Que tenía que haberlo... Venga, a ver si podéis salir Corre un tiz, yo confío en ti Hemos al azul No los hacíamos Estás detrás, detrás Como no sabía cómo estaba colocada la gente y todo esto A ver, así sin querer nos han quedado bien colocados Sí, sí Podemos hacer la mítica de todo el grupo stackeado en la pared ¿Para caer raíz? Es primer spread Pon un tether y luego cada Y luego cada dos spread Eh... cta Nos va a estar aquí, ¿no? No, 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 ya está Aquí, yo creo que es aquí, eh Vale, pero es que ahora va a tocar el spread Este va a dejar... Alguien va a dejar Aleja, aleja, no, 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 no Ahí, perfecto Perfecto Ay Venga, venimos por aquí Yo me la eché porque tenía cosa azul Venga, siguiente spread va a ser otro tether Vamos a quedar, atentos al tether Alguien tiene una cadena, alguien tiene una cadena Alguien tiene una cadena que lo vi Uy, perfecto Que mal coordinado Sería un spread Nos hemos ido los tres juntos Y estamos vivos todos Yo es lo que digo, esta no se que hace Porque a mi no me hacen daño Me voy, me voy, me voy Al borde, al borde, al borde A ver, atentos Rojo Hostia, cual? El rojo Verde, 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 verde Rojo y detrás del azul Verde es detrás del azul Yo creo que es azul No, era verde detrás del azul Porque el verde detrás del azul El azul... No, porque te mataba el verde No, está bien, yo he sobrevivido Yo me puse detrás del azul y no pasó nada Parece que se bugueó porque bajó el rojo A la vez que paseó Sí, pero aquí era rojo detrás del azul Porque el rojo daba tono Y el de mi equipo no sale detrás del azul Sí, o sea... El verde daba detrás del azul, creo No, si yo salí vivo Sí, si sobrevivido El verde da medio campo El rojo hace... El círculo... Y azul hace a todo lo que esté delante de él El... Sí, el 270 El verde y el azul estaba mirando hacia el mismo lado Solo había que hacer el círculo rojo Y detrás del azul Y yo no me pasa nada Me traigo algo como más de círculo La rango Lo que hay que hacer es para el puzzle quitarse los... Los mechas Que no lo estamos haciendo Pero que pasa ahí Por favor Para tener el CC más rápido Ah, bueno Después del puzzle hace fa... Ah, antes del puzzle dices Claro En el puzzle le puedes tirar el... En el puzzle le puedes tirar el mecha Y luego las habilidades de CC Las tiras... En los otros bichos No me ha quedado nada claro eso Hombre... En el momento del puzzle no hay daño Así que puedes... Si te retira el mecha Y tiras solo la cabeza Más o menos Pues no hay daño quiere decir Que no le puedes pegar a los bosses Sí, pero ¿por qué no le tiras todas las líneas? También Una de power para refrescar por aquí Eh, no... Pero si aún queda media hora Desde ahora Ah, claro Pero si cambia de personaje Sí Ah, claro, claro Vamos Estás quedé pintado A ver A ver A ver A ver Verde 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 Esto Venga, voy a traerme el rojo Para este lado Solo te marca el... Como bueno ese Porque antes... Sí, cuando lo haces... Cuando lo haces bien te marca... Te marca... No, pero antes lo hicimos y te lo marco En la segunda Tal Porque estoy en pinta que se moveó Sí Dentro Eh, saciarlo, se puede ir Fuera 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 Fuera, no entre No entre No entre No entre Tiene pinta Es que está... Está mal... Escalado No lo sé Que pega... Pega muy poco A ver Igual el tanque se tiende Tiene que... Moverlo Y ya está Dentro 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 Chavales Da tiempo de sobra para pirarse Sí Ah, creo que ya sé lo que es... El debuffo este de mierda Creo que ya sé para qué es O sea... Si lo haces bien... Solo te da un tic... Y la segunda vez que lo tira pega más Si lo haces mal es cuando da... Tres, cuatro, cinco tics... Y es cuando te revienta Siguiente 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 No se sea... Sí No se veis Vale, fuera Uy, es el rojo No, es el rojo Es el... Es el... ¿Quién está tanqueando? No. Va... Vale, tres... Otra, la ha cagao en... En el medio Hay que cercear no? Es y... este cuando aparezca el círculo en el suelo va a meter el debufo, mirad a ver quién lo tiene ahí está, ahí se vio vale, da, ahí fuera, lejos, lejos no, ya, ya no, ya lo puso parece que el debufo lo pone antes de dar el segundo, la segunda está en suelo igual la segunda tiene el suelo cuando lo suelta tiene toda la pinta vale, la va a dar ahora dentro poco, fijaos en los debufos, Arkin lo tiene a ver, ves eso, ahí está, vale, vale sí que tienes un poco de tiempo, pero te marca con un tether antes de tirar otro sí, sí, pero tienes muy poco tiempo sí, sí, estar atento bueno, creo que me quedaron bastante bien, así que sí en el primer spread vamos a poner un tether atentos al tether quien lo tiene, que se vaya a tomar por el culo no, perfecto bueno, pero igual está un poco mal ya, ahora solo voy bien, bien, bien así es lo mismo, siguiente spread es otro tether vale, parece que le ponen el tether a uno de los spread sí sí entraos aquí debajo del rojo uy ahora mira, ahí está marcado si, si lo hacemos bien lo marca, vale hombre, ya me joderías, la verdad la vegetariana no lo hizo vale, si es como el normal bueno, lo vimos antes no salen dos voy a coger otro no el primero que cae es el que es el que hay que pegarle yo tengo al verde ¿qué hago con el verde? me lo llevo fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera pues castigo vale, vale eh, nos movamos por aquí eh, hay un eh, eh, eh nos ha traído un rojo si, alguien tenía un rojo y... no está mal, no está mal nos hemos traído hasta aquí ahora ahí está otro más ¿se va? ¿tú? tanis tanis está alejando a ver, si nos comemos dos hostias de clúster y están fuera no toca nada si, si, si este deja poso ahí estamos bien eh, tether, 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 un tiff un tiff no bien, ahí está no ź de alguna forma, Claudio que mande su gol ¿e qué? eh, les voy a mover pa'qui a ver eh, el verde bueno, incredible tengo other, ahí, perfecto vale, en esta fase se ve muchos motores por lo que dice ahí es el rock, mo Yes porque...ase más de cerca es un respiro Vale, cuidado que hay en rojo debajo el boss Lejos, lejos, lejos Hay que estar atentos a juntarse al azul Cuando haga su mierda Ahí está el azul Que el azul va siempre en el medio Se lo llevó Nokia No, da igual, el azul está en el medio Hay que hacer mano también, re bueno Eh... Solo dice que están juntados o algo Vale Atentos quien tenga el tether ¿El tether del azul? El tether no le toca nunca al tanque, parece No, al tanque no Pero el verde intentad juntaros Te decía el rojo si podéis Uy, ah no, vale Mucho daño Había mucho daño Había mucho daño, sí Los voy a un wombo-combo Un poco Eh, veo los bichos que están juntados Y ganando stacks de daño aumentado Sí, si están vinculados Sí, lo estaba hecho malo por razón Tiene pinta de que... Eso es nuevo Y tenerlos... No, eso no es nuevo Eso también es en el otro Y tenerlos cerca El azul y el verde ¿Sabes? Tenemos que alejar uno del otro Y acercar al otro Yo no lo aconsejaría, ¿sabes? Yo el verde en ese caso Lo alejaría del centro Claro, hay que tener... El verde tiene que estar siempre lejos De lo que lo estemos pegando Salvo que estemos pegando al verde No, yo creo que el verde siempre tiene que estar a... En las esquinas Alrededor Sí, el verde siempre tiene que estar a... Sí, pero en la... En la fase de verde más azul No puede... Claro Ahí, sí, sí No va a mantenernos... Acercarnos a él Ahí teníamos que hacerseado rápido el rojo e irnos No, porque sí Porque aquí pasó que nos... En plan pasó lo de acercarse y acercarse del verde y... Y alejarse al azul a la vez Si estamos lejos yo creo que el daño se puede buscar Es al revés, ¿eh? Acercarse al azul y alejarse al verde Bueno... Verde 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 Un 60 de Enfury Si que la Bun Table está... Fuc y estaba subiendo Pero... Es la custom, para el fondo la del... La de lo que está bien Meandro... Ah, vale. Es que todo lo custom va mal, está todo lo... los extras, todo lo que... Hombre, hoy sacaron pan si tiene sentido, no suele pasar, bueno. Morte pesada, perfecto. Ah. Solo rompió el... los extras. A ver ahora, fuera todo el mundo. Ya estoy ocupado. Por eso no te vas fuera. Nada de estar ocupado aquí, que cerdo pes. Guarda ahí, el plato rojo. El DPS se hace dentro. Dentro. Ah, perfecto. O sea, es siempre primero esta mierda y luego el... Joder, me siento un poco mal, porque era mi madre abriéndome la pena. Ni se la pedí, ¿sabes? O sea, mira aquí, dejó el bocata y yo, bro. Pero siempre el potencia se centra a cero sida. A ver. ¿Life Steal o daño reducido? Daño reducido, eh. Eso en momento. Ah, no. Life Steal siempre. Ahora, esto es lejos, lejos. Ires pa'l medio. Pa'l medio. Cubras en el medio. Sí, no. Uuuu. 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 Madre mía. Eso manta hostios. Vale, atentos al Tether, eh. El Tether va a salir en breve. Ahí está. Yo. Bueno. He operado. Vamos. Ah. Yo, yo, yo fui corriendo a la pared y seguí teniendo el Tether verde. Eh, con la chapa, con la chapa, con la chapa. Venga. Bueno. Hay que hacer más mundo contra mundo, chavales. Vale. Atentos. Tether ahora. Tether ahora. Mirar todos. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Se va. Me parece bien. No sé por qué me huele que viendo dónde está dejando a una persona alejada. Puede ser. Puede ser. Al medio. Al medio. Lo digo porque se lo está poniendo siempre el ataque y siempre el ataque está de los más alejados. En esta fase. Puede. A lo mejor sí que se puede baitear, eh. Podemos probar. A ver, avisa cuando vaya a lanzar. No, ahora ya ha faseado. Vale. Es cada dos cadenas de ataques. Vale. Pero este también lo pone, ¿no? Venimos para este lado, eh. Se va a estar afotado. Sí. Para que ni ningún rojo. Tether. Atentos al Tether. Se vaya a tomar por culo. Pégalo todo lo que puedas. Cierto a la pinta, eh. Porque eras tú el más alejado ahora. A ver, a ver ahora yo. A ver, a ver, a ver. Creo que es Tether. Este es Tether. Venga. Sí. Sí que es el más alejado, eh. Vale. Este es el más alejado. Este es el más alejado. Estaba a tomar por culo, eh. Estaba a tomar por culo, eh. Me acabo de alejar yo a propósito, eh. Para ir tapillando. ¿Usted está bien? Es lo que hay que estar lo más atento posible. Pues ven, a ver si... Nos da tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo. No, 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 no te da tiempo. No, 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 no. Que no, que no, Lysa, que no. Que no, Lysa, que no. Que no, Lysa, que no. Vale, era poco de, ¿no? Sí. Vale, pero podrían poner aquí uno. Vale, chula. No, machos. No, machos. No, machos. Verde. Azul, azul, azul. Azul, 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 azul. Azul, 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 azul. Amigo. ¿Quién nos queda? Sí. Ahí. Vale, cojo yo. Cojo yo al rojo, que es el primero que sale. Vale, cojo yo al verde. Otro tanque, cojo al verde. Todos conmigo. Intento que el mech esté con vosotros. Venga. Importante, intentar ponernos... Eh, atentos Tether, que va a ser ahora. En breve. Ahí. Eh, acércete, 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 acércete. El Tether debería ser en breve. Eh, lo tiene, lo tiene. Ah, ahí está, ahí está, ahí. Se me ha ido el mecha porque... No te preocupes. La marca. Also da, ahí está. Hacer CC, si podéis. Me joder. Hostia. Este es de fuera. Y este es fuera. Fuera? Si estáis bien ahí. Y esto va a ser una marca, se no lo llevo. Me voy a llevar un poco más cerca al verde, vale. No, 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 no. Y el Tether, no, no, no. Bueno, lo he dejado ahí. No va. O sea, no, 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 no. No, 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 no. Venga, no, 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 vale. Eh, alejalo un poquito si puedes, Claudio. Dentro, dentro, dentro. Eh, es el C, 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 C. Uff, cuido el baserro. Pues nada, C, C. Vale, tengo yo esto, me voy. Lo he dejado aquí. Ahora he ido al C y me quedo yo con el azul. Eh, acercaros, acercaros. Tengo más en el centro, puede ser. Al centro, al centro. Se lo llevo... ¿Quién tanquea? Tanquea Nando. Nando, tanqueas, no juntos. Nando, tanqueas, vete, vete. Cuidado. Tether. Tether del azul. Nos podemos quedar en este. Veniros hacia el medio, hacia el medio. Pura se saca. ¿Deseamos o no? No, 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 no. Tether, hay Tether por ahí. ¿Dónde está el cadáver aquí de Ismael? A por el verde, venga. Y preparaos para moveros hacia el centro. A otro. Eh, vale, vale. No lo pasamos. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Se hace o no? Veniros hacia el centro, veniros hacia el centro. Y el verde, dejarlo en una cidita. Pues Tether, creo. Y alejarse del boss. No, aquí estamos bien. Todos hacia el azul. Ahí, 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 ahí. Que escuece. Parece que empieza esto. Ya, el vinculado. Nos ha caído. Hay unas piñas que están haciendo daño. No me dios. El verde se ve un huevo. ¿Esto qué? ¿Este es el de? Sí, este sé. Por favor. Uy, ahí hay que apartarse. Guapa. Nada, guapa. Cerca del rojo. Mira, mira, que no sacan. No. ¿Esto es Tether? Yo ya perdí la cuenta, cole. Yo voy a cagar un... Me voy a cagar un mierdas ahí. Hay un Tether verde. ¿Nos quedamos aquí? Ok. Yo me quedaré aquí. Ay, ay, ay. Tether azul. Y esto hay que hacer. Y esto hay que hacer. Esto es un FF del libro. No. Yo diría que en esta fase, cesear siempre el rojo. O sea, ¿tiene toda la pinta de que nos falte una cantidad de EPS? No creo. Porque estamos corriendo todo el rato de un lado para otro. Es que aquí se cesea el rojo. Creo yo. O sea, es que es un caos. Además, si juntas a los dos, en ese momento hay que dejar rojo, lo vas a dejar ahí sí o sí. Yo probaría cesear ahí. A no ser que sea muy evidente, cesear siempre el rojo. Me parece correcto. Me parece bien. Vamos. ¿En qué partida más o menos estamos de combate? Eh... Bastante delante. Es verde. Es verde. Es verde. Sí, porque piensa que el rojo ya quedó al 10% y el verde está al 40% y el azul al 60%. Y teóricamente, una vez dos mates, ya no vuelven a aparecer ni molestar. Supo que hay alguna otra fase en el UCM. Sí. Pero no tiene pinta. ¿Dónde va a durar el TM? Me diga que... 13 minutos. Es el... A ver... Yo no escupiría para arriba porque te recuerdo... Que estos TCM son 15. Pero el Tiber pone 13 minutos. El Tiber pone 13 minutos. Claro, vamos. Más que el Tiber se no puede ser. Dece. 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 No entre. Se va a cagar posto. En el verde me lo voy a llevar. No. Lo que sea. En el verde me lo voy a llevar. Dece. Porque si me gusta. O sea. El nombre de tu mecha danicente. Atentos a no quedar rojos en mal lugar. Intentar dejar los rojos. Cuidado solo. Rojo ahora, rojo ahora. Le pongo yo y sigue. Tiene pinta de ser más lejano. Puesto más lejano a la posta y lo acaba de cagar. Lo dijo Sura antes. Una teoría. Hacia el centro. ¿Dónde está el rojo? ¿Cuánto queda para que lo ponga? Es en la siguiente cadena de autoataques. Uno, tres, dos y el siguiente lo pones. Me toca otra vez. Ahora va a hacer otra vez el sugar. Vale, es que dan autoataques mecánica, que dan autoataques mecánica. Vale, quedamos bien aquí. De todas formas, ahora que me acuerdo, no se supone que ahora el mecha cuando está lejos de mí va perdiendo stats. Sí, pierde stats aquí, sí. Entonces lo de... Eh, ¿qué es ahora? Esto es azul. Ah, no, es azul, es azul, es azul. Entonces... Vale, recordad, en el tether, el que esté más lejos, se puede que lo baitee a tomar por culo y ya está. Cerca. Así lo de cerca. Más lejos estemos peor. ¿Qué dijimos, decirlo siempre o no? Eh, no, pero la 7 es fácil, la 7 es fácil. Ahora es que es muy evidente que no. Tether, tether... Ahora, al estar tú... Eh... Eh... Pero no salgas, no salgas. No salgas. Le porta tiempo, creo, ¿no? Sí. Porque siempre está pasando así. Eh... Lo tenía súper pronto. Siempre está pasando que la gente le da tiempo a teleportarse de vuelta. Venga, el siguiente spread es un tether. ¿No ves que es una gov game? Es lo de esas. Como te pone... Venga, uno que se vaya lejos, uno que se vaya lejos para coger el tether. Taken, taken. Eso no es lejos. Uff, that is. Cuarto, al menos mal que ya esto pasea pronto. Te caros, venga. Uy. Y me ha cruzado si fue lejos. Siguiente... Siguiente spread es... Tether. Eh, spread... Puzzle ahora, eh. Rojo. Eh, afrodillé. Rojo, 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 rojo. Rojo, rojo, rojo. Rojo, rojo, rojo. Creo que rojo. Y detrás de... Mira, ahí está. Va cambiado. Es que fue lo de antes, pero que no salió del lado, mira. Exacto. Lo va cambiando, entonces. Venga. Intentos, hay que matarlo al rojo ahora. Pues claro, yo trata de mandar el mecha a ti, justo antes de verte al F3. O sea, te lo atraes, y lo comandas, y tienes el F3 y el F2. Vale. Porque son 6 segundos. Fuera, 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 fuera. Vale, pues va por ahí. Último se ha faltado a alguien. Exacto, exacto. Vale, me lo vuelvo a llevar. Ahí está el verde, esa parte que se vaya. Vale. Dentro, dentro. Dentro, dentro de nosotros. Los Tether intenta dejarlos en las esquinitas, no en medio de la sal. Pues... Área. Ah, esto está perfecto. Entras aquí, Claudio. Entonces, ahora... Tether, 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 da que... Fuera, 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 Fuera. Bueno, él... Bueno, bueno. Ahí nos. Ahí nos. Tres de ahí. Tampoco está del todo mal ahí. Este va a dejar un pozo, si me voy a quedar aquí. Y lo llevo. Vale. Que ese Tether, que se quede ahí. Ese Tether, Reci. Estabas mucho mejor donde estaba. Bueno, mira, no he puesto... Ni nada. Vale, eh, haces nada. No, haces nada. No, haces nada. Vale, pues. Cuidado el clástico, en el momento. Te quedas por medio. Y cuidado con el KR. Cuidado con el KR. Sí. Y coge el sin tanque ahora. Ahora es CCA siempre rojo. Que bueno. Sí. Venga. Ahora CCA siempre rojo. El... El que ha cogido el tanque... Ah, el Tether, el Tether, el Tether. Entonces... Yo con el... Verde confío en vosotros. Y confío en que siempre vais a hacer el... CCA el rojo, ¿no? Que sea el rojo. Que sea el rojo. Que sea el rojo. Voy... Eh... Este Tether en principio no tiene... Ay, Dios. Hermano, querido. Serios. Uno de los dos a salvar. Venga. Este es con Tether, ¿eh? Oh, Dios. Eh, hay lejos. No, hay lejos. Hay lejos. No, hay lejos. No, hay lejos. No, hay lejos. Vete. Ya, vete. Este es Tether. Tether Azul. Ah, soy yo. Si yo, si yo, apa Se alejarte, si Ay Dios Ay loco Yo diría que casi mejor No, déjalo ahora Un poco más porque si no Ahí está Aquí ya no están vinculados los dos bichos ¿Qué? Yo me quedo por aquí, me siento un rato Eh, venga afuera Uff, uff, uff No, ni de coña, yo no puedo aquí No, no, olvídate No, no, olvídate Tiene toda la pinta de que Vamos a necesitar a alguien que esté encargado Único y exclusivamente de De baitear los bichos Me parece mucho que aquí hacen falta Un espectro, la verdad Yo ya estoy baiteando los verdes ¿Un espectro? Si, por el PC Y porque para baitear también va bastante bien No, esto con meca se hace de puta madre No, digo para baitear Para baitear los rayos Y para hacer CC Por eso digo, un meca eso te lo haces con la puta el nabo No, es que hay unos que no puedes baitearlo No sé yo, eh El CC así El CC con la mina, el 4 de rifle No, no, yo estoy Yo estoy yendo meca y es en plan, hay barra ahí Hay barra Aquí hace falta un espectro Porque al final el espectro es simplemente por tener pistola y ya está Y con el veneno ¿El veneno qué? Si, si, la pistola y el veneno Vale, no hace falta aliados Pero... Hombre, el pozo también mete bastante Pero el pozo yo creo que no da el CD Si no... El pozo... Si, pero no se el CD como irá Vamos así Y me trae por mi parte Vale Si, ya dijo la que es que iba a ser de 8 a 9 No me di cuenta que era de las 9 ya Verde, verde Verde A ver, si vemos que es necesario igual podemos poner a... Algún meca con... Con lo que llevo yo del... Del ramo Yo... Yo... Yo no sé sé con el meca Me voy a generar... No sé si... No me digan que no me digan que no me va a eliminar Espera... ¿Puedo a alguien dentro? Yo, por error Ah, vale Yo tengo un pozo ahí Entro Cuidado Que paseo Yo creo que ahí donde estáis está bien Cuidado a este Dale Va a meter Va a meter cadena de ataques Después de esto No Yo creo que llegamos Vente a baitear Es que yo estoy baiteando Dos Y ahora lo va a tirar Vamos a chocar Hacia el medio Vamos hacia el azul ya Detrás del azul más o menos Ya está Vaitea 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 Sí, está ahí dos personas juntas Lo que pasa es que no se nota apenas ahora Pero más alante que se nota Cuando hay stacks de sports Mejor del otro lado No Tiene pinta de eso Que cuanto menos DPS tienes Más te trolea Porque se van stackeando los putos de buff O sea que aunque no haya mucho DPS cheque Algo sí que hay Este spread va a ser tether El que uno Que se vaya lo más lejos posible Ahí que no se Ahí fuera 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 Dacrius porfavor Dacrius No Dacrius Acercaros A ver Sí, pero el Pozo ese que han dejado ahí en el medio Aléjate Danitete No, no, no No, no, estos son los autoataques Es que este pega rango, ¿no? Parece... Bueno Está interesante Se ha quedado buen día Se ha quedado buen día Uy Uy, ahí fue Dios mío Demasiado lejos Dacrius tenía ganas de terminar pronto Sí He de decir que yo ahí no vi nada Así que... Dije, joder, si estoy cerca no me alejaré a mí, pero... No, el tema es Si te toca spread Tienes que estar atento porque te puede tocar el tether Da igual la distancia por lo que vea En teoría es el más lejos Pero no sabemos exactamente en qué punto calcula el más lejos Sí Vale, nada, o sea, estuvo bastante bien, o sea... Para mi falta de manos que llevo desde cuando primavera Esto es tarde hasta las 9, ¿no? Una y media Bueno, nada... Ánimo con os Que luego tenemos HT the... La...? La...